Buenas noches, en exclusiva, para Volumen 4, por Multimedios Televisión, ellas son las Diamond Girls, aquí vemos al rostro de la sencillez y la simpatía, ella es Eli, Eli, preciosa, mira nada más esa escultura, moroco, le gusta todo, ella es Capi, Diamond Girls, con su mirada, mira cómo se vea, mira cómo se vea, hasta abajo, hasta abajo, andando el best, ahí está toda la retaguardia, moroco, la belleza de la monarquía, ella es la belleza real, ella es reina, reina de mi corazón, ay, 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 que guapas las Diamond, y ella es la lideresa, con ustedes, Carina, Perreota, 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 perreota Gracias por ver el video.